Mi nombre es Paola, los invito a que el día de mañana, 1 de febrero de 2013, nos acompañen a la Marcha del Negro que se va a organizar para la manifestación de las mujeres muertas de los feminicidios que ha habido aquí en Tula. En la presidencia municipal, a las 8 de la mañana, los esperamos que las mujeres vengan vestidas de negro con unos velos en la cara o tapada la cara para tapar su identidad. Nos esperamos el día de mañana a las 8 de la mañana a toda la ciudadanía que vengan y nos acompañen para que las autoridades nos den resultado de estos feminicidios que han estado solicitando aquí en Tula.